El 3 de noviembre de 1919 murió Abraham Valdelomar. En el año 2019 se conmemora el centenario de este fallecimiento. Valdelomar murió muy joven, a los 31 años. Sin embargo, constituyó un episodio importante de nuestra literatura. Hace unos años hicimos un programa sobre él, pero consideramos que esta fecha es un buen motivo para revisar su vida y su obra. Para hacerlo, hemos venido hasta Pisco, lugar donde él pasó algunos años de su infancia y del que guardó hermosos recuerdos. De hecho, aquí conoció a aquel gallo con el que nos hizo soñar. Desde la Plaza de Armas de Pisco comenzamos este programa. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Mi juventud, esta gimnasia de mi vida, me da derecho a ser altivo y libre, sincero y pertinaz. Valdelomar es un escritor que inicia en el Perú la tradición moderna de la literatura, en el sentido de que renueva el lenguaje. Por un lado está el dandy irreverente, el que transgrede las normas, el que escandaliza a la ciudad. Fue también poeta, fue dramaturgo, fue ensayista, fue cronista. Por otro lado tenemos al escritor tierno, al que rememora su niñez, al que escribe con mucha melancolía. Yo creo que es el verdadero creador del cuento moderno peruano. Mi espíritu moldeado a golpes de cincel, mi arte, hijo de una fuerza extraña e imperativa que me induce, todo esto que es mi único botín en el combate rudo y diario, todo esto es lo que soy, es lo que os traigo. Su nombre completo fue Pedro Abram Valdelomar Pinto. Nació en Ica, el 27 de abril de 1888. El país vivía momentos difíciles, eran los años posteriores a la guerra con Chile, y el padre de Abram, Anfiloquio Valdelomar, siempre andaba en búsqueda de trabajo. El futuro escritor era el sexto de ocho hermanos. Su madre se llamaba María Pinto, y con ella tuvo una entrañable relación. Cuán dulces eran las palabras de mi pobrecita madre, que mirada tan pesarosa con sus benditas manos cruzadas en el regazo, dos lágrimas cayeron juntas de sus ojos, y yo, que hasta ese instante me había contenido, no pude más, y sollozando, le besé las manos. En 1892, la familia de Abram Valdelomar se trasladó hasta Pisco, porque el padre entró a trabajar en la aduana del puerto. Abram tenía solamente cuatro años. Él cuenta que desde su casa, que quedaba en la calle Grau, donde yo estoy en este momento, actualmente esto se conoce como el distrito de San Andrés, él podía ver el mar, que cuando abría los ojos en la mañana, veía un jardincito y luego el océano. Cuenta también que desde la puerta de su casa, podía ver el tren que iba rumbo a Ica, la locomotora echando humo negro y denso, los vagones de primera y segunda clase, y también las bodegas, donde se trasladaba el pescado, que había sido recogido la víspera. Los papás de Abram Valdelomar le enseñaron a él y a sus hermanos a sembrar la tierra. A pulir sus manos con el roce noble de los surcos, a conocer los misterios de la naturaleza y la bondad sublime de Dios. Esto, por supuesto, es una cita de Abram Valdelomar, que nos hace ver cuán religiosa era su mamá. Valdelomar recordaba mucho, además, las higueras y los ñorbos. El ñorbo es la flor fragante, o sea, de exquisito olor de la pasionaria, que es una planta trepadora. Él, además, decía que en los ñorbos de su casa, los gorriones hacían nido. Lindo, ¿no? Yo soy aldeano y me crié a orillas del mar, viendo mis infantiles ojos de cerca y permanentemente la naturaleza. No me eduqué en los libros, sino en el crepúsculo. Mi profesor de religión fue mi madre y lo fue después del firmamento. Mis maestros de estética fueron el paisaje y el mar. Pisco es vital en la obra de Abram Valdelomar. Varios de sus cuentos transcurren aquí, en el pueblo de San Andrés de los Pescadores y narran las vivencias de él junto a su familia, sus hermanos, las historias de la gente del lugar. Por ejemplo, el caballero Carmelo nace de un gallo que su hermano trajo a casa luego de un largo viaje. Si pensamos, por ejemplo, en el vuelo de los cóndores, se inspira en un circo que llegó hasta aquí. El papá de Abram Valdelomar los trajo a ese circo y él, Abram, quedó fascinado con una niña que hacía un número en el trapecio. Justamente ese número se llamaba el vuelo de los cóndores. Podemos decir que Pisco es para Abram Valdelomar lo que Aracataca fue para Gabriel García Márquez. Estamos en este momento en la Plaza de Armas de San Andrés, en Pisco. Que es gracias a este tipo de narraciones llamadas cuentos criollos que Valdelomar también va a ser insertado dentro del canon de la literatura peruana. En estos cuentos lo que tenemos es imágenes que van a ser asociadas con lo nacional. Entonces, por ejemplo, cuando vemos un cuento como el caballero Carmelo, no se trata solamente de la historia de este gallo valeroso, sino de toda la ambientación que el escritor coloca en ese cuento. Amanecía en Pisco alegremente a la agonía de las sombras nocturnas en el frescor del alba, en el radiante despertar del día. Sentíamos los pasos de mi madre en el comedor preparando el café para papá. El cuento inicia con la llegada del hermano que vuelve de sus viajes después de mucho tiempo. Es como una vuelta al espacio familiar, al más íntimo, al más tierno. Luego el hermano saca su alforja. La narración resalta mucho que es una alforja rebosante de productos y la enumeración de los productos son como una enumeración de productos típicos nacionales. Quesos, chancacas. El último objeto o regalo o obsequio va a ser este gallo, ¿no? Que es el culmen de toda esta alforja rebosante. Los cuentos criollos es lo mejor que escribió Valdelomar. Hay varias obras maestras, ¿no? Pero principalmente yo creo que son dos, ¿no? Uno de ellos es el caballero Carmelo, ¿no? Que él publicó en 1918, ¿no? Y el otro es Los ojos de Judas, ¿no? A eso se puede agregar el vuelo de los cóndores. Soñé con el circo. Claramente aparecieron en mis sueños todos los personajes. Vi desfilar a todos los animales. El payaso, el oso, el mono, el caballo. Y en medio de ellos, la niña rubia, delgada, de ojos negros, que me miraba sonriente. Tenemos un espacio, el espacio de la niñez visto desde la mirada de un niño con todo lo que se asocia al niño, ingenuidad, inocencia, aprendizaje. Y es interesante porque lo que hacemos los lectores es colocarnos como desde la mirada del niño. Valdelomar culminó la primaria en Chincha y en el año 1900 viajó a Lima para estudiar la secundaria en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Y ya desde esos primeros años de estudiante secundario ya tenía una afinidad con los que iban a ser los jóvenes intelectuales de su generación. Ya en el colegio secundario ya estaban trabajando en publicaciones, ya tenían una participación cultural bastante activa. Y él se convirtió ya desde muy temprana edad en un centro, en un foco. En 1905 ingresó a la Universidad de San Marcos. Por esos años publicó caricaturas políticas y poemas en revistas como Monos y Monadas, Actualidades y Fray Cabezón. Él empieza como caricaturista. O sea, sus primeras colaboraciones principales fueron a partir de la imagen, digamos. Lo cual es interesante porque lo que busca allí es una... Entendiendo la caricatura cómo ver el lado, digamos, negativo, exagerado de lo que puede ser un político, de lo que puede ser la sociedad, un personaje público en nuestro país. Pero que luego eso también lo va a aprovechar en su literatura. Lo va a utilizar también en sus famosos, por ejemplo, cuentos chinos. No, donde ambienta China, pero es una China exagerada, idealizada, pero en el fondo está haciendo una parodia de lo que pasaba en ese momento en la política peruana. En 1910 publicó sus primeros cuentos en las revistas Variedades y Balnearios. Ese mismo año y ante el peligro de un conflicto bélico con el Ecuador, se alistó como soldado de reserva. Fruto de esta experiencia, publicó unas crónicas a las que tituló Con la argelina al viento. Él participa de esta convocatoria y comparte la preparación con muchos escritores intelectuales, profesionales, que se ofrecieron también voluntariamente a la convocatoria. Estaba Riva Güero, estaba Scribens, estaba el poeta José Galvez, estaba también el hijo de Miguel Grau. Todos estos son voluntarios en ese momento y participan de la tertulia dentro de la Escuela Militar de Chorrillos. Cuando él termina de escribir estas crónicas, las presenta a un concurso, gana el concurso de la Municipalidad de Lima y la Municipalidad se las publica. Mi primera impresión al dejar la almohada es pues de desagrado. Más cuando principia a aclarear el día tras de los morados cerros y adquiero mis atributos de soldado, me siento crecer desmesuradamente. Escribir crónicas en periódicos fue la estrategia utilizada por Valdelomar para ingresar al mercado editorial de la capital. Yo creo ver en la crónica una línea que lo lleva a él a entrar al medio limeño, que era un medio muy cerrado, muy aristocrático, muy vinculado a la universidad, es decir, alrededor de la universidad y del parlamento giraban las influencias, pero él entra por otro lado, entra por el periódico. si para llamar la atención tuviera que salir vestido de amarillo, lo haría sin titubear. ¿Cree usted que un zambo como yo atraería la atención de otra manera de estos cortos, espesos y universitarios de lima? Abraham Valdelomar fue un escritor influido por la corriente modernista. El modernismo es una corriente latinoamericana, tiene líderes que empiezan la corriente desde las últimas décadas del siglo XIX, entre los cuales está José Martí de Cuba, está el mismo González Prada en el Perú, está entre la primera generación y definitivamente Rubén Darío como poeta. Hay unos primeros poemas de Valdelomar que son muy modernistas, pero con el tiempo Valdelomar supo transgredir este gusto de la época por este tipo de poemas y volverse lo que podríamos llamar un poco más pedestre. Entonces él va de estos mundos enjollados de los modernistas, va a los de su aldea natal que son mucho más genuinos y podemos encontrarlos en algunos sonetos magníficos. La misma mesa antigua y holgada de Nogal y sobre ella la misma blancura del mantel y los cuadros de casa de anónimo pincel y la oscura la cena todo todo está igual hay un sitio vacío en la mesa hacia el cual mi madre tiende a veces su mirada de miel y se musita el nombre del ausente pero él hoy no vendrá a sentarse en la mesa pascual. No se muevan regresamos con el encuentro entre Valdelomar y María Tegui en el Palais Concert. Valdelomar y la En 1911, Valdelomar publicó sus novelas cortas La ciudad muerta y La ciudad de los tísicos. Al año siguiente, participó activamente en la campaña presidencial de Guillermo Billingust. Organizó a los jóvenes, pronunció encendidos discursos en calles y plazas, dictó conferencias y estuvo en las barricadas. Al final, Billingust ganó las elecciones con el apoyo de las clases populares. Y Valdelomar fue nombrado director de la imprenta del Estado y del diario oficial El Peruano. Fue secretario del presidente Billingust, que fue uno de los pocos presidentes cultos que ha tenido el Perú. Que traducía sonetos de Shakespeare, por ejemplo. En mayo de 1913, Valdelomar se batió a duelo a sable con Alberto Ulloa, hijo del director del diario La Prensa. El motivo, un artículo difamatorio que éste había publicado en su contra. El duelo se produjo en Miraflores, pero a poco de iniciado, tuvo que suspenderse por un desperfecto en el sable de Valdelomar. En julio de ese mismo año, partió a Europa para cumplir un cargo diplomático en Italia. Allí, se matriculó en la Universidad de Roma para estudiar Derecho. Escribió crónicas para el diario La Nación y escribió el cuento El Camino hacia el Sol. En realidad, es un cuento majestuoso, que narra el fin del Imperio Incaico. Cuando todo el mundo tiene que salir del Cusco, llegan hasta la costa, y todos los aborígenes, ellos mismos se entierran ahí en el lado de la playa. El sol está detrás de las montañas. Yo he oído decir a uno de los enviados del Inca, dijo un alfarero, que más allá de las punas, existe un gran río sin orillas, y que en él se acuesta todas las noches el sol. A fines de 1913, se publicó en el diario La Nación el cuento El Caballero Carmelo. En esa época, Valdelomar firmaba con el seudónimo Paracas. En 1918, ese cuento fue publicado como libro, junto a otros relatos, en la imprenta de la penitenciaría de Lima. Él presenta la historia de un joven que está en proceso de maduración. Yo creo que eso es lo más interesante, lo que está detrás del cuento, digamos. Detrás de bambalinas, diríamos. No solamente es la historia de un gallo al cual el personaje quiere mucho, y la experiencia que tiene este joven con la muerte del gallo, sino que es la maduración que se produce en el personaje, hasta el momento en que este gallo muere. En 1914, el presidente Billinghurst fue derrocado. Valdelomar presentó su renuncia de inmediato y regresó al Perú. Ese año, publicó en el diario La Opinión Nacional sus cuentos El Vuelo de los Cóndores y Los Ojos de Judas. Los Ojos de Judas, también, que es una historia narrada muy sutilmente por Valdelomar, porque en realidad él va narrando cosas que oye el niño, pero de las cuales no tiene completamente lucidez acerca de lo que está ocurriendo alrededor de él. Tanto que el lector sabe más que el personaje que está narrando, ¿no? Y otra vez, el enfrentarse con la muerte. Vi las telas destrozadas y el cuerpo casi desnudo de una mujer. Fue una horrible visión que no olvidó nunca. La cabeza echada hacia atrás, cubierto el rostro con el cabello desgreñado. Un hombre de esos se inclinó, descubrió la cara y entonces tuve la más horrible sensación de mi vida. La muerte es un tema transversal en la obra de Valdelomar. Es casi, es lo que podríamos llamar un tema único, ¿no? Todos los personajes mueren, ¿no? Por ejemplo, en los cuentos yanquis, también de Los Hijos del Sol, por ejemplo, este cuento que se llama El alfarero, ¿no? También es un personaje que va a morir, ¿no? Para poder plasmar su arte, ¿no? Se van a cortar, pues, las venas para obtener este color rojo que desea plasmar en este cuadro que está pintando, ¿no? Todo penetra, pues, la muerte. Esa es una generación realmente necrófila, ¿no? Entre 1915 y 1917, Valdelomar se dedicó 100% al periodismo y a la literatura. Publicaba cuentos, poemas, crónicas, artículos literarios y periodísticos. Fueron cientos de artículos los que publicó durante esos años. Ya al final de su carrera, las crónicas denominadas Fuegos Fatuos, en donde se ve a un Valdelomar completamente poeta, con un lenguaje sumamente artístico y de una reflexión muy profunda acerca de su identidad como escritor peruano. Vemos a un escritor que está haciendo como una revisión de toda su trayectoria. A pesar de que es muy joven todavía, se proyecta incluso hacia la muerte, ¿no? Y hacia el balance de lo que fue su carrera. He vivido mi vida. Ya mi felicidad se condensó. Ahora sé en qué consiste mi felicidad. Y ya, doloroso desengaño, no me importa alcanzarla o dejarla pasar. Ya la conozco. Ya sé dónde reside. Ya para mí no tiene encanto. Porque Valdelomar escribía, por lo general, para periódicos, ¿no? Bueno, era la forma en que escribían muchos, ¿no? Habían verdaderos ensayos, verdaderos, no le voy a decir libros, pero se publicaban cuentos, se publicaban novelas que a veces podían ser serializadas, ¿no? Valdelomar creo que es uno de los pocos que en esa época vive de su escritura, ¿no? Cosa que es muy difícil, ¿no? Escribía casi todos los días, aparecían artículos de Valdelomar. Lo que ocurre es que él usaba muchos seudónimos. Valdelomar plantea la profesionalización del escritor. Y él lo logra. Es una etapa en la que surgieron muchos escritores y hay un ambiente cultural muy rico en donde los modernistas no solamente están acá produciendo, sino también están conectados con el mundo. Conocen varios idiomas, viajan. De manera que es un campo cultural rico, muy enriquecedor. Regresamos con la entrevista que concedió Valdelomar desde su casa en Barranco. Regresamos con la entrevista que concedió Valdelomar. ¡Gracias por ver el video! Este hermoso edificio que ven detrás de mí era el Palais Concert, confitería, salón de té y bar, famoso por ser el centro donde se reunían artistas intelectuales a inicios del siglo XX. Allí se daban cita, por ejemplo, César Vallejo, José Carlos Mariategui, Federico More, y entre ellos, Abraham Valdelomar era el rey. ¡Mua! ¡Mua! ¡Beso a estas manos que han escrito cosas tan bellas! ¡Hacéis bien! ¡Lo merecen! ¡Lo merecen! ¡Mua! ¡Beso amerita hombre! Vive en una época en la que sus contemporáneos lo admiran. José Carlos Mariategui va a ser un gran amigo suyo y va a hablar también sobre él en los siete ensayos a la interpretación de la realidad peruana, ¿no? Le dedica una sección completa a Abraham Valdelomar. Cuando Vallejo viene al Perú, el primer escritor al que va a ver Vallejo es Abraham Valdelomar. Y ahí pues Valdelomar, bueno, se despacha con estos desplantes, ¿no? Y dice, caramba, la gente es muy bruta, ¿no? No son inteligentes, son así, este... Bueno, habla muy mal pues del burgués, ¿no? Que el burgués era en ese momento el personaje, digamos, satanizado siempre, ¿no? Con un personaje pues chato, que no piensa, que no puede ver las cosas, ¿no? Ni admirar, digamos, tampoco la belleza, ¿no? Me voy. Ya no quiero estar acá. Esto me aburre. Ya comienzan a llegar hombres gordos. Me manchan el paisaje. El escritor de la época, básicamente el escritor de la época modernista en el Perú, es un escritor que está vinculado a las redacciones periodísticas, a las tertulias, a los cafés, que circula por Lima, que se deja ver, que se presenta en conferencias, que tiene una pose de artista, que en cierta forma es una forma de presentarse ante el público para que el público lo vea y lo reconozca. Esa es una manera de difundir el arte, con su propia presencia, su propia voz. El que era muy moreno, él raja pues de los zambos, ¿no? Siempre habla muy mal de los zambos, ¿no? Este zambos, con un desprecio, ¿no? Y aparentemente, bueno, debe haberse pues arreglado el pelo. A mí me contó una vez, este, don Jorge Holguín de Lavalle, en el Palé Concert, ¿no? Y de repente, dijo, con un anillo inmenso que tenía en los dedos, ¡Moso! ¿Y quiénes son esos cholos que están ahí, en esa otra mesa? Y los cholos eran pues los Lavalle, los Barreda, los... La gente más encumbrada del Perú, ¿no? Y, por supuesto, nadie le respondía a Valdelomar porque... En todas las cosas, porque se sabía de su talento, ¿no? Yo sé muy bien que hay cholos que no me quieren. Tienen razón. Yo no puedo tratar con tales cholos. Mi arte es para los limpios de corazón, para los sanos de espíritu, para los ebrios de ilusión. Es una persona que posa, ¿no? Y lo hace con todas las herramientas que tiene a la mano, ¿no? Lo hace con su cuerpo, con la forma como se viste, como se presenta, lo hace con la palabra, con su don, el don de encantar con la palabra, lo hace con los objetos que tiene a la mano. Es un sujeto que está muy consciente de la imagen que produce. Imagen que no solamente se da con las palabras que emite, sino también con su vestimenta, viste anillos, se empolva la cara. Es un sujeto que llama mucho la atención, ¿no? A Abraham Valdelomar lo identificamos como el dandy, ese personaje atildado y elegante. Lo interesante aquí es que esta imagen de dandy, en el caso latinoamericano, va a suscitar una construcción de un personaje contradictorio. ¿A qué me refiero? Que por un lado van a estar ellos cantando a la belleza, a lo nuevo, a la modernidad de América Latina, pero por otro lado también van a tomar como referentes el espacio europeo decadente, lo oscuro, lo fantasmal, lo que se va degradando en el ser humano. Justamente en Abraham Valdelomar se conjugó bastante bien esta doble imagen, de negación por un lado y de una mirada positiva hacia el cambio, hacia la construcción de lo nuevo, de lo moderno, lo nuevo y distinto. Y hay esa famosa anécdota que ustedes conocen, el Perú es Lima, Lima es el Girón de la Unión, el Girón de la Unión es el Palais Concert, que era este café que había en el Girón de la Unión, y el Palais Concert soy yo. Era pues un... jugaba a dandy, y jugaba a ser un espíritu superior, pero en medio de eso, cuando uno lee su literatura, uno siente pues la ternura de un corazón maravilloso. No, ya no quiero hablar, hoy estoy inteligente, hoy quiero escribir, yo quiero mucho lo que escribo. Cuando tenga hijos, los querré tanto como mis artículos. En 1916, Valdelomar fundó la revista Colónida. La revista Colónida es una revista de escritores básicamente provincianos, y la mirada de los escritores provincianos va a aportar frescura a la literatura peruana en ese momento, de manera que van a ser, en cierta forma, los renovadores no solamente del lenguaje, sino también de cómo se hace la literatura, desde qué perspectiva, cómo se genera el oficio literario, cómo se articula el oficio literario. Cuando él publica la revista Colónida, realizan en uno de sus números un homenaje a este poeta importante. Es gracias a esa publicación, gracias a los artículos que los otros jóvenes colaboradores de esta revista realizan a favor de resaltar la imagen y la poesía de Guren, es que este poeta logra el prestigio que tiene en la actualidad. Estamos en Barranco, muy cerca al Puente de los Suspiros, y hemos venido aquí porque Barranco fue un lugar especial para Abraham Valdelomar. Él vivió algún tiempo aquí. En enero de 1917 concedió una entrevista a la revista Balnearios, y en ella dijo lo siguiente, aquí he sentido rejuvenecer mi alma, he vuelto a ser infantil. Y luego añadió, la infantilidad es al hombre como la salida del sol a la naturaleza. Interesante, ¿no? Luego, cuando le preguntan qué hace usted en Barranco, él dice, lo que hago en todas partes, soy un esclavo del destino, cumplo con su mandato inexorable, hago arte. En otra parte de la entrevista le preguntan a Valdelomar qué es lo que más le gusta de Barranco, y él dice, el rincón azul de los Jacarandás, las noches de luna sin la profanación del voltio y el amperio. ¿Qué quiere decir con eso, sin la profanación del voltio y el amperio? Quiere decir, sin la irrupción de la luz eléctrica. Una forma poética de responder a una entrevista, ¿no creen? Aquí, en esta casa, que queda en la esquina de Sucre y Padre Abregú, en Barranco, vivió a Brambal de los Mar. Volvemos con lo último del programa, Las extrañas circunstancias de la muerte de Valdelomar. Las extrañas circunstancias de la muerte de Valdelomar. A principios de 1918, Valdelomar renunció al diario La Prensa. Y esto daría lugar a la última etapa dentro de su corta vida. Empezó a dictar conferencias a lo largo de todo el país. Y ahí comienza esta vida de las conferencias que da por todo el Perú, ¿no? En las cuales, pues, ganaba dinero porque él llegaba, digamos, a un departamento del Perú. Parece que alquilaban un cinematógrafo, ¿no? Que eran cinesteatros antes. Y él daba unas veladas, ¿no? En las que había, pues, canciones, había recitados de poemas. Él daba una conferencia. Y también se presentaban los valores locales, ¿no? Que yo me imagino que eso era parte de la estrategia para que asistiera, pues, la gente, ¿no? Entonces aparecían, pues, poetas, personajes que de ahí del lugar, o sea, lugareños, ¿no? Que estaban en el, está, digamos, en la primera parte, pues, de estas veladas, ¿no? Él va a hablar a distintos públicos, a obreros, a escolares, al público en general. Y en estas conferencias, en estas charlas, él va a llevar una máquina donde muestra obras de arte de Europa. Y va a mostrar también su propio estilo. He ido por el camino. Había espinas entre las flores. Iba cantando una nueva y fuerte canción. Y todos, en la sombra, despertaban. Los jóvenes salían a mi encuentro. Me abrazaban. Y yo comprendía en sus pupilas castas que me miraban como se mira a alguien que se ha esperado. Valeromar tiene una actividad de liderazgo cultural muy importante. Él asume un liderazgo. Y este liderazgo no lo asume solamente en la letra o en el discurso, sino que es, lo lleva a la práctica. Entre esas prácticas están sus viajes patrióticos, llamados así por él mismo. Pero son viajes que tienen diversos objetivos, entre los cuales está llevar el arte moderno a todos lados del Perú. Es decir, no se detiene solamente en las grandes ciudades o en los pueblos más grandes, sino en pequeños pueblos, en donde dicta conferencias, generalmente en colegios, de día a los niños y de noche a los padres. Y aunque parezca fábula, estas palabras que yo cantaba para ennoblecer mi angustia y para hacer fecundo mi dolor han despertado a 20 pueblos, han reunido 30.000 niños, han hecho llorar a muchas madres, han enternecido muchos espíritus, han dejado profundos surcos en mi cerebro y están rebosando miel de gratitud los alveolos de mi corazón. Esas giras que él realiza al norte durante ocho meses y luego al sur son interesantes también porque cuando él regresa de su gira del norte prepara una entrevista y en esta entrevista él dice lo siguiente cada vez que yo iba a un lugar primero daba una charla gratuita a los escolares, después daba una charla gratuita a los obreros y a la gente de pueblo y finalmente gracias a eso yo daba charlas en teatros llenos a gente que pagaba por verme y que pagaba por escucharme. En esta entrevista se le pregunta más o menos cuánto ha ganado gracias a esta gira por el norte y él dice que calcula que son unos 9.000 soles que para la época pues es una buena suma. Entonces es el escritor consciente de que necesita promover su imagen no solamente tener el talento de escritor que lo tiene sino que también necesita promover su imagen para poder consagrarse que es finalmente lo que está buscando. En todos estos viajes él hablaba del arte, del arte moderno pero también se conectaba con los intelectuales su intención final era crear una red de escritores en el Perú que fuera conocida, que se promoviera, que publicaran de manera que hubiese una renovación del canon del literario en el Perú. A inicios de 1919, el año de su fatal muerte y luego de su gira por el norte del país Valdelomar realizó una actuación literaria aquí, en el Teatro Colón, que queda frente a la actual Plaza San Martín. Era una actuación en homenaje y beneficio de los peruanos expulsados de su patria en los territorios conquistados por Chile, al Perú, en 1879. Evidentemente se refería a Tacna y Arica que permanecían cautivas. En esa ocasión Valdelomar dijo lo siguiente Yo represento más que una persona y un hombre Yo represento el ideal de toda una generación y el ansia infinita de toda una raza Yo no soy una persona, sino una idea Yo no soy un ciudadano, sino una tendencia Yo no soy un cuerpo, sino un ideal ¿Quién en este siglo XXI se atrevería a decir una cosa parecida? Yo no lo sé Bueno, ese era Abraham Valdelomar En agosto de 1919 Valdelomar fue elegido diputado regional por ICA Y el 3 de noviembre de ese año murió dramáticamente luego de dos días de agonía cuando se encontraba en la inauguración del Congreso Regional del Centro en la ciudad de Ayacucho La historia es de que él sale en determinado momento de la reunión esta social en la que estaba participando y que se cae después de un segundo piso estos segundos pisos que eran muy altos y bueno, sufrió mucho aparentemente porque no murió de momento sino que duró me parece dos días que estuvo agonizando, digamos y bueno, le tuvieron que poner muchos calmantes para que no sufriera y una verdadera lástima porque una figura como la de él en realidad tenía todavía mucho que decir Cuando mueren Ayacucho hay una reivindicación de los pueblos de provincias que lo traen en hombros por las carreteras por los pueblos, por las cumbres hasta Lima de regreso cargando su ataúd y haciéndole homenajes en todos los pueblos es decir, en cierta forma él es reivindicado por las provincias después de su muerte y llega a una Lima que siempre lo cuestionó Al igual que otros escritores peruanos pareciera que él mismo anticipó su destino No temo a la muerte Pongo mi vida a la fatalidad del suceso fortuito al designio del azar Con solo 31 años la producción artística de Valdelomar fue inmensa Como hemos visto escribió muchísimo tenía siempre nuevos proyectos viajó por todo el país Su empeño fue siempre democratizar el arte y la literatura Se impuso a pulso en un medio adverso como el limeño Fue un escritor irreverente audaz pero también melancólico y gracias a esa melancolía condujo a la literatura peruana hacia la modernidad En agosto de 1919 a escasos tres meses de su muerte Abraham Valdelomar dio un par de discursos en el Teatro Coliseo Solar de Pisco y allí dijo lo siguiente Oh pueblo que fuiste testigo de mi niñez pobre en aquellos tiempos en que mi alma se abría a la vida sin sospechar que la vida fuera tan buena y tan mala tan digna de ser vivida y tan digna de ser breve Breve fue su vida pero sin duda altamente productiva nos vemos en la próxima a la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.